Una vez más, los niños granmenses volvieron a pintar las calles de fantasía y creatividad. Como es tradicional, cada 28 de enero, este lunes, los príncipes enanos encarnaron personajes de los cuentos de la edad de oro para rendir tributo al héroe nacional de Cuba en el aniversario de su natalicio. En forma de poesía y canción comenzó en la capital granmense el homenaje de los guisoños al amigo sincero que amó profundamente a los niños. Vestidos a semejanza de los cuentos de la edad de oro y portando carteles, fotografías y otras iniciativas, los pioneros marcharon desde el monumento retablo de los héroes por importantes arterias vallamesas para ratificar la vigencia del pensamiento de quien trasciende como el más universal de los cubanos. Yo estoy aquí porque yo quiero rendirle homenaje a tan grande hombre que gracias a él hoy tenemos las escuelas, los hospitales, que él inició, continuó la guerra después de Carlos Manuel de Céspedes. Escribió a todos los niños de América para así darle a conocer sus libros, sus historias, sus cuentos. Caracterizado por el patriotismo y el colorido, el desfile se extendió hasta el único monumento de la capital granmense que presenta al héroe nacional de cuerpo completo. Allí, una frase recuerda que este patriota excepcional amó y admiró a esta urbe como el mejor de sus hijos. Tanto que en una ocasión escribió, Yo tengo de Bayamo el alma intrépida y natural. Daria Díaz Borrero, en directo. Díaz Borrero, en directo.